Bien, pues aquí estamos con otros campeones, ¿eh? Quedaron acá, en el segundo lugar ellos, son los de la U12, ¿verdad? El equipo Rayos, así es de que me van a dar su nombre, cada uno de ellos. Ahorita ya se fueron unos, pero aquí quedan unos con mucho frío. A ver, dame el nombre. Valentín Mendoza. Valentín Mendoza. Hermán Tapia. Jesús Ramírez. Larry Hernández. Larry Hernández. Larry. Larry. José Hernández. Norma. El coach. A ver, ¿y el coach cómo se llama? Rafael Ramírez, el coach. Ah, que agarran el trofeo, pues. ¿Y cómo se llama el equipo? ¡Arriba! Ok.